¡Hola queridos estudiantes! Hoy vamos a hablar del uso de las preposiciones in, on, at. ¡Bienvenidos! En general, cuando se está aprendiendo el idioma inglés, se genera cierta confusión al saber cuál de estas preposiciones se debe utilizar. A continuación, mostraré el particular uso que tienen las preposiciones in y at para expresar los diferentes periodos de liga. ¡Veámosla! In the morning, in the afternoon, in the evening, at noon, at midday, at night, at midnight. El significado de en en español hace referencia a en la, es decir, en la mañana, en la tarde, en la noche. Mientras que at hace referencia a al, como al mediodía, al atardecer, al anochecer y también tenemos en la medianoche, sería a la medianoche. Ahora veamos el caso de los medios de transporte con el uso de las preposiciones in y on cuando se deben utilizar correctamente. En el caso de las preposiciones in, en la industria, bajando, en la rueda, en la semana, a la vez, en la terraria. Se utiliza la preposición in cuando el medio de transporte dentro de él no se puede caminar. Es decir, el carro, una camioneta, ahí en estos casos específicos nos vamos con la preposición in. ¿Cuándo utilizamos la preposición on? Cuando, por el contrario, en estos medios de transporte sí podemos caminar. Por ejemplo, un bus, un tren, el avión. Entonces, ahí tenemos este contraste para saber cuánto utilizamos in y cuánto utilizamos on. A continuación, se mostrará un cuadro explicativo en el que se indicará en qué momento se deben utilizar las preposiciones in, on y at. Cabe aclarar que este cuadro que se va a mostrar va desde la preposición más general, es decir, in, a la preposición más particular que es at. Veámoslo. ¿Cuál es la preposición más general? No, 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 no. A Меня, meses, meses, años, años. On, streets, calles, avenues, avenidas. weekdays and weekends, días de semana y fines de semana and dates incomplete, fechas incompletas at specific places, lugares específicos, addresses, direcciones and hours, horas Para finalizar se mostrarán ejemplos para identificar en qué momento se van a utilizar estas preposiciones. ¡Veámosla! En noviembre 15 de 1995. Esta es una fecha completa En septiembre En septiembre En 1993 En 1983 En la calle Quinta En la avenida Roosevelt On Tuesday El martes On Saturday El sábado En April 1999 Incomplete En abril de 1999 Fecha incompleta On July the 20th Incomplete En julio 20 Fecha incompleta On my birthday En mi cumpleaños On the beach En la playa At home At home En el hogar At the airport En el aeropuerto At 14255 North East 12th Avenue In Miami, Florida At 11.30 AM A las 11.30 AM Thanks for watching See you next class Gracias por vernos Nos vemos en la próxima clase Bye bye